Leonel Pernilla, bueno, qué manera de dar vuelta a la página, ¿no? Terminando el sábado con la pole position para tratar de no perder demasiado con esa sanción. Sí, la verdad que sí. Lo mejor que podíamos hacer hoy era hacer la pole para que la penalización no nos duela tanto. Y lo pudimos lograr, aprovechando que el grupo fuerte se enredó mucho. Y nosotros sabíamos que en el entrenamiento había mostrado un auto que estaba para pelear por la pole y pudimos hacer una gran vuelta. ¿Cómo viviste eso de abajo? Porque te tocó ver el grupo B, que fue el primero en salir. Y toda esa confusión que en La Pampa siempre pasa, pero nunca había sucedido esto. Sí, y salieron bien. Salieron bien y con tiempo de hacer una vuelta. Me gustó porque jugaron todos al límite y después cuando salieron se enredaron porque venían muy despacio y jugando con el reloj hacia el final. Y ahí estuvo, me parece a mí, el problema del grupo. Porque los boxes salieron con tiempo como para abrir vuelta. Pero bueno, no salió bien la jugada y lo terminaron pagando caro. ¿Cambiaron la estrategia después de eso o ya la tenían pensada por el hecho de salir con Juan Pablo en el mismo grupo? No, no. Nosotros íbamos a salir alrededor del minuto 5, era la idea. Pero bueno, como se adelantaron la mayoría, salimos un poquito más temprano. Además tuvimos un pequeño problema en el burro y tuvimos que empujar el auto de los boxes. Entonces ya salimos de arranque y bueno, salió muy bien porque el auto, el trabajo de todo el equipo de Walter Alifraco, de Claudio Barófaro en los motores, de Seba Prosper y de Ami Corban es muy bueno y sabía que tiene un auto para hacer una vuelta de esas. Qué importante como para ya dar vuelta a la página, dejar de pensar en lo que fue la pedrera, sacarte esa sanción más allá de que vas a tener que estar largando en la segunda fila de la serie y más que nada gratificar lo que ha hecho el equipo con el auto. Sí, sí, es fundamental ser así, estar competitivo y estar adelante. Estos resultados obviamente confirman que todo el grupo humano que conformamos tiene la capacidad suficiente como para pelear por cosas importantes y es lo que me deja tranquilo. Felicitaciones por la Pol, mañana a remontar esos lugares que han quedado para la serie. Bueno, dale, te agradezco cariño para todos los televidentes, un beso muy grande a todos los sponsors que se sumaron este año.